Padre, hoy te quiero agradecer por lo bueno que has sido conmigo Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Oh, eres el Padre que siempre soñé Estás conmigo desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo hallar y ober que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu amor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el Padre que siempre soñé Mi amor eterno y mi razón Nunca estoy feliz de compañía De cada uno de mis días Eres el Padre que siempre soñé Es asombroso que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo hallar y mi amor En mi vida puedo hallar y ober que marcas el camino Estás conmigo Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer En mi vida Cada momento he podido ver que tu amor me guía En cada uno de mis días Eres el Padre que siempre soñé Yres el Padre que siempre soñé Yres el Padre que siempre soñé Adiós La página買ANK Destinada Eres el Padre que siempre soñé En mi vida No sigues